En este segundo tutorial vamos a hablar de las condiciones de tipo if, vamos a ejecutar este programa, a ver que sucede, nos pide un número, vamos a poner por ejemplo 9, 9, me dice que paso por el else y acabo, es decir, evaluamos si a es mayor que 13, imprimimos paso por el primer if, si no, si es mayor que 10, paso por el segundo y si no, paso por el else. Como el 9 no es mayor que 13 y no es mayor que 10, entonces lo que hacemos es terminar el programa. Así funciona esta condición. Esto es un bloque, de tal forma que si se cumple la primera condición, ejecutamos este print y después salimos. Si no se cumple esta, pasamos a la siguiente, si se cumple imprimimos y si no salimos. Otro caso, 11 pasa por el segundo if y termina, es decir, 11 no es mayor que 13, por tanto, vamos a la siguiente, a ver si es mayor que 10, a ver si es mayor que 10, pasamos por el segundo if y terminamos. Y finalmente, 17, 17 es mayor que 13, ya no evalúa la siguiente, porque la siguiente es a ver si era mayor que 10, así que pasa por el primer if y termina. ¿Qué pasa por ejemplo si yo cambio el if por un if? Vamos a ver, salvamos, ejecutamos, ponemos 17, y fijaos, 17 es mayor que 13, y fijaos, 17 es mayor que 13, sí, pasaba por el primer if, pero evaluamos también la segunda condición. ¿Por qué? Porque si ponemos aquí otro if, este if con este else forman un bloque, de tal forma que aquí tenemos dos bloques, este if y este if con el else, por eso pasamos por los dos if, porque los dos han cumplido. Esto es diferente de cuando hacíamos el if. al poner el if, todo esto es un bloque.